Marcha del domingo 21 de abril. Inconformes irán a las calles contra la constituyente Petro y su plan para quedarse en el poder. El objetivo de las movilizaciones según sus líderes será defender la democracia de Colombia. Jaime Arizabaleta y Diego Santos, dos de los líderes más visibles de la oposición, informaron que la nueva jornada de movilizaciones se llevará a cabo el próximo 21 de abril. Asimismo, indicaron que la idea es que millones de personas salgan a marchar en varias ciudades del país. Mediante las redes sociales, el estratega digital aseguró que estas manifestaciones tienen como objetivo protestar contra las reformas que está impulsando el gobierno de Gustavo Petro y defender la democracia de Colombia, sin importar la línea ideológica. Soy Diego Santos. Este 21 de abril volvemos a las calles. Petro, pupilo de Chávez, propone el constituyente para perpetuarse en el poder. Salimos a defender la democracia y la constitución de 1991. Si vas a salir a marchar, replica al video y súbate a las marchas de los millones, indicó inicialmente. Luego agregó, Yo no sé de qué tendencia ideológica es usted, si es de derecha o de izquierda, pero no importa. Colombia está en un momento crítico. Colombia tiene un presidente que quiere acabar con la democracia. Esta es una razón suficiente para que nos unamos. Esta tiene que ser una marcha ciudadana. Ari Zabaleta de igual manera aprovechó el momento para comparar una vez más al presidente Petro con Hugo Chávez, señalando que la constituyente que hizo el difunto mandatario en Venezuela fue la cuota inicial para la dictadura que se vive en el vecino país. Petro se ha vuelto un dictador y ha convocado a una constituyente para cambiar las reglas. Eso lo está calcando de Chávez, pues la constituyente del expresidente venezolano fue el inicio de la dictadura. Invitó a los colombianos a salir a las calles, sentenció. El abogado y el estratega digital recalcaron finalmente en las diferentes redes sociales que la idea de esta gran marcha es defender la democracia en Colombia, por lo cual no habrá tarimas y discursos. La jornada de manifestaciones de la oposición se realizará por primera vez en un día, defiéndese mal. Por eso el 21 de abril, que es un domingo, vamos a convocar una gran marcha y que por lo menos cada uno de ustedes debe cinco personas más. Colombia puede con esto, y que no sea un tema político, de tarima y discursos, que cada uno sea una voz", concluyó Sandro. Cabe recordar que el pasado 6 de marzo, cientos de colombianos alzaron su voz en medio de la jornada de marchas en contra del gobierno del presidente Gustavo Pedro y las reformas que viene impulsando. Las movilizaciones se realizaron sin ningún tipo de problema a lo largo del país, principalmente en Bogotá, Cali, Beijing y Bucaramanga, entre otras ciudades. Esas manifestaciones no pasaron desapercibidas para el jefe de estado, por lo que se manifestó rápidamente en su cuenta de equis. El mandatario indicó que las protestas fueron convocadas por un grupo de personas que no quieren un cambio para el país. Hoy tenemos manifestaciones de quienes no quieren cambiar el país. Está bien, siempre habrá fuerzas, que saliendo de los privilegios no quieren perderlos, pero las fuerzas volcánicas de la sociedad colombiana indudablemente quieren una transformación de Colombia porque no se vive bien", precisó.